Viernes, mis queridos amigos, ya casi terminamos la semana. Son las 11 de la mañana y usted no se puede perder la receta que prepararemos el día de hoy. Un delicioso quiche de carne, ¿gracias a quién? Pues a los amigos de Alimentos Diaco. Quédate con nosotros que ya regresamos. El tiempo de duración de esta receta es de 35 minutos con una dificultad media y para qué ocasión. Pues puede ser para un plato fuerte. Veamos los ingredientes en pantalla. Aceite de oliva, sal, pimienta negra, semillas de ajonjolí, cebolla morada, huevos, zucchini, berenjena, masa de hojaldre, hongos frescos, crema de leche President, queso emmental President en rebanadas y en bloque, carne arrachera, la hacienda. Vamos a cortar la berenjena en cuadros para rellenar nuestro delicioso quiche de carne. Cortamos en láminas. Puede ser berenjena pequeña, no hay ningún problema que usted compre de una berenjena que sea un poquito más pequeña. Además hay unas berenjenas bebés que son así, chiquititas. También puede ocupar de esas y solamente cortarlas en lascas para rellenar el delicioso quiche que vamos a preparar en esta ocasión. Vamos a cortar de la misma forma el zucchini en cuadros. Va a quedar muy rico. Si usted es vegetariano, entonces puede hacerlo solamente con los vegetales que vamos a utilizar. Solamente con hongos, berenjena y suquillo. Y ya, y le va a quedar muy rico. También el huevo que vamos a agregar en esta ocasión, usted puede solamente utilizar las claves. A ver, ya tenemos acá la sartén precalentada. Y vamos a cortar los hongos en trozos gruesos. Así para poder sentir su textura. De esta forma. Ponemos el aceite de oliva. Vamos a poner abundante, no hay problema porque es aceite de oliva. Y vamos a poner por este lado la berenjena. Así. Y la vamos a saltear. En la espectacular sartén de la línea Pro de Alsaza. Mis queridos amigos, estamos cocidando esta deliciosa receta. Así que ponemos todos los vegetales lentamente. Y le voy a contar un poquito acerca de la línea Pro de Alsaza. Y es que le ofrece una gran variedad de tamaños. 20, 22, 24, 26, 28 y 30 centímetros de diámetro. Usted puede escoger su preferida y saborear todas sus comidas preparadas en las sarténes Alsaza. Porque Alsaza es el placer en su hogar. Vamos a saltear todos los vegetales. Y ahora sí. Vamos a ver. Miren que rica esta combinación. Berenjena, zucchini y hongo fresco. Va a quedar espectacular. A esto le vamos a poner sal. Para darle sabor. Y también le vamos a poner un poco de piñolita. Cuando ya esté casi listo, le vamos a poner la crema. Para crear la base de nuestro delicioso quiche. Que se va a solidificar con el huevo que vamos a poner. Alsaza es la mejor elección por su calidad y experiencia en utensilios para cocina. Disfruta el placer de cocinar con Alsaza. Acá tengo un poco de harina. La vamos a poner aquí para que no se nos pegue. Sin miedo, sin miedo. La vamos a estirar así. Con mucho cuidado. Vamos a estirar poco a poco. Para que no se nos pegue. Porque este es bien sensible. Ya que está hecha con dobleces de mantequilla. Entonces el calor le afecta. Y como han estado haciendo unos calores bien feos estos días. Entonces tengan mucho cuidado. Y póngale bastante harina para que no se nos pegue. Ok. Vamos a poner harina por acá. Bastante para que no se nos pegue. Y vamos a proceder a estirarlo. Al ancho más o menos del molde que vamos a utilizar. Así. Así, así. Voy a utilizar masa quebrada. Masa hojaldre. Masa para pie. Y lo vamos a cortar con una circunferencia un poco más grande. Y ahora que ya tiene el molde. Ok. Para que nos quede perfecto. Así. Vamos a tomar el molde con fuerza. Y vamos a poner la base en la base en la parte de abajo. Mucho cuidado por si se les pegó cuando cortaron. Por eso es bueno poner bastante harina. Ok. Lo vamos despegando con cuidadito. Porque como les mencioné anteriormente. Porque como les mencioné anteriormente. Esta masa que estamos utilizando es masa hojaldre. Entonces contiene mantequilla. Así que la vamos a tomar. Y la vamos a poner en la parte de abajo del molde. Y la vamos a pegar así. De esta forma. Como hicimos la semana pasada con el de manzana. Si no le llega hasta arriba. Vamos a cortar. Lo demás. Y así no vamos a desperdiciar nada. Ok. No se preocupe si no le queda exacta. Si le queda más estirada de un lado que del otro. Suele suceder. ¿Ven qué rico? Bueno. Vamos a dejar este acá ya listo. Solamente para ponerle el relleno. La carne la vamos a cortar en cuadritos en este momento. Vamos a reservar esto. Y esta otra la vamos a poner en la parte de encima. Cuando ya tengamos listos nuestro relleno. Así de esta manera. Cortamos, cortamos, cortamos. Y después lo hacemos cuadrito. Estas carnes como ya vienen listas. No es necesario agregarles nada más. A ver. Cortamos, cortamos, cortamos. Cuadros bien pequeñitos. ¿Por qué? Porque queremos que la mordida sea cómoda. Y que nuestros comensales no se incomoden a la hora de estar comiendo el pan. O el quiche. Ok. A ver. Vamos a poner la primera parte. Ponemos el aceite por acá. Y mientras dejamos salteando nuestra deliciosa carne marinada la hacienda. Nos vamos a ir a unos saluditos. Ya venimos. Ya casi vamos a poder degustar ese delicioso platillo. Pero antes, ya para finalizar la semana, quiero saludar a Raúl Hernández, Eduardo López, Lorena Guzmán, Claudia Urquiza y Ana Díaz. Gracias por siempre estar pendientes de nuestras redes sociales y búsquenos en YouTube como 21 a la carta video, todo junto sin ninguna separación. Y en Facebook como 21 a la carta y en Twitter 21 carta. También nos puede buscar en nuestro canal digital www.clicktv.tv. Regresemos a terminar nuestra deliciosa receta. Ya estamos de regreso y seguimos con la preparación del delicioso quiche de carne que vamos a poner ya casi al horno. A ver. Ponemos 4 huevos y ponemos la crema de leche con los huevos. Así. Ya una vez está todo mezclado. Vamos a ponerle pimienta y vamos a agregarle sal. Vamos a batir todo esto así a grosso modo, solamente a que las yemas se deshagan. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para que cuaje nuestro delicioso quiche estando en el horno. Así que, a ver, ya está listo. Lo ponemos por un lado y vamos a proceder ya a rellenar todo esto. Lo vamos a pasar por acá para evitar cualquier tipo de accidente. Y vamos a tomar la carne. Currimos un poquito. Y la vamos poniendo en la parte de abajo. Así. Carne, carne. Deliciosa arrachera de diacua. Le ponemos en toda la parte de abajo. Y para complementar, le vamos a poner también vegetales. De esta forma. Así. Vamos a utilizar una cuchara escumadera. Para ponerle todos los vegetales. Así. Miren qué rico, qué delicia. Qué delicia. Lo ponemos así, con amor, todos los vegetales. En la parte de abajo. ¿Por qué vamos a poner las carnes en la parte de abajo? Porque los quesos van a ir encima. Para que se derritan y bajen. Adentro de todo este relleno delicioso que hemos preparado. A ver, tomamos un poco más de carne. De esta forma. Hasta llegar. A la parte de encima. Del quiche. Apagamos el fuego por acá. Y tomamos los quesos. Que con el calor se van a derretir. Así. Qué rico. Así que va a quedar divino. Divis, divis. Ya quiero que se les quede así. Si le queremos poner más queso, vamos a utilizar el de rebanadas. Así. Y ahora sí. No importa si no le queda perfecto. Y esto nos va a servir para que. Lo vamos a mover. Podemos ver que se va metiendo. En medio del queso. En medio de la carne. Y esto es para que con el calor. Del horno. Vaya quedando solidito. Ok. Levantamos un poquito acá. Así. Y en la parte del centro es importante ponerlo. Ok. Ahora, que ya está bien distribuido. Todo el huevo mezclado con la crema. Y el queso lo vamos a mover un poquito más. Para que la parte de adentro también se cuaje. Y vamos a proceder a ponerle la parte de encima. Ahora, con la ayuda de un cuchillo, vamos a cortar las rejillas que le vamos a poner. Así. De esta forma. Nos vamos asegurando que pegue del otro lado. Ok. Lo vamos a dejar bien juntito. Voy a poner esto por acá. Vamos cortando el exceso. Así. Así. Y ahora le hacemos las mismas filas, solo que del otro lado. Ok. Aquí hay muy cremosa. Así. Es súper fácil. A veces, cuando nosotros vemos un pie, sentimos que se nos acaba la vida. Porque pensamos que es más complicado de lo que realmente es. Vamos a dejar más juntito por acá. Y vamos poniendo estas divisiones. Por este lado. Cortamos más. Posterior a esto, lo metemos al horno, 350 grados, 20 minutos, de 20 minutos a media hora. Depende de cómo sea su horno. Hay hornos que son más pequeños, entonces guardan mayor la temperatura. Depende de todo. Ustedes fíjense que esté listo. Y ahí. Lo metemos al horno. Yo por cuestiones de tiempo. Ya tengo uno listo por acá. A ver, lo vamos a meter por avanzar. Bueno amigos, ya llegamos al final de nuestro programa. Y me despido agradeciéndole al Sasa por los sartenes, alimentos, Jaco por los deliciosos productos. Y también al Nueva Beauty Salón por el peinado y el maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!